Música 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 Artes Música 3, 2, 1 COOP Aqueca, pero arte que la improvisación Justamente lo que hago yo Cuando hoy le pongo el show Soy Dalí Porque adelante soy el salvador Eres el salvador La cosa escrita Basta te lo has dicho Y hoy la rima se complica Lo siento hermano Se te complica Porque diciendo Picasso Dibujarás la guernica La guernica En el evento Pero ahora Hablemos de lieso De verdad soy salvador Dalí Porque lentamente veo Cómo se derrite el tiempo Se derrite el tiempo Es verdad mi pana Pero aunque se derrita Ves la noche estrellada Lo siento hermano No me dicen nada Y aunque se derrita el tiempo Es el tiempo que acompaña Acompaña pero Estás escaso Y tus palabras Sonan como un payaso Hablemos vamos Tú eres Frida Kahlo Porque no te sigo el paso Tú eres siguiente el paso Es verdad perfecto Soy Frida Kahlo Te tengo en el entrecejo Lo siento hermano Te ves en ese espejo Y no puedes labradearte Que yo tiro en el terreno Mira Mira Este es tranquilo De verdad que yo te arraigo Hablaste de los estrellados Tú la oreja de Van Gogh Yo los dientes de Tyson Los dientes de Tyson Aquí yo acampo Camichi Aquí yo acampo Pero no acampo Aquí lo lejano Cual princesa Lo siento hermano Es el vulgar de César Eres el puto juda En la última mesa Tiempo Tiempo Alcanzo Nuestro portuato es libre Y no va a haber Es que esa va a haber Vale, Daría, muchachos Se la damos en 3, 2, 1 3, 2, 1 Lo siento hermano Hoy te alegano Aunque seas nuevo Viniste con cuidado Le doy cuenta La tortilla Es sencilla El resultado No puedes hacer nada Es duda Soy yo Poncio Pilato Poncio Pilato Porque el pueblo Tiene la razón Cuando votan al capo Poncio Pilato Yo sería un cordione Pero hoy no me lavo manos No te lavas manos Es verdad Te confías Y hoy en día Lo siento men No lavas los platos Dentro de la poesía Porque hoy yo soy Jesús Y hoy día me lavas los pies Te lavo los pies Eso no fue un astuto De verdad que eres un puto Él dice que soy juda Yo soy Julio César No hableme de traidores Porque rapeo Baja lo bruto Rapeas a lo bruto Es verdad Manejo Pero estás durmiendo Al público Eres morfeo Lo siento hermano Yo domino en el terreno Y aún siendo leo Frente en alto En el coliseo Tú morfeo Tú morfeo Yo cuando ve Cada vez Está mi rapeo Yo me lloro De la manera Que rapeo Y esta noche Te canto en recreo Me encanta hacer recreo Yo la séptima sinfonía Lo siento hermano A usted quedas muy perplejo Lo mío es melodía Rap, acotes y poesía Este te vengo haciendo Arte desde que era pequeño Es que de verdad Que eres un retrasado Y yo la novela Don Giovanni Cuando hablamos Mira, míralo Yo soy Mosa El único soltero En la boda de Fígaro En la boda de Fígaro Te han gritado Y aunque te quitan Tu rap Nunca te ha escuchado Es verdad Mi hermano Ya yo le he matado Eres Giovanni De la Parisa No te salvan Dos santos Muy repetida Así que vamos a hacerlo Hoy en día Oye papi Samsung No me vengas Tantalaxi Tiempo Aplausos Báosa 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 Juanito Lovuesen Juanito Lovuesen Juanito Lovuesen Con la cuenta de tres Dos Uno Éplica Y se la damos en 3, 2, 1. Mira, 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 ha despertado aquí mi vida. No sé qué es tú, pero viene la vida. Tú eres Giovanni y los santos, y yo Goyan. Tú hiciste la promesa, y yo la cumplida. La cumplida es verdad, pero te destrona. Eres Goyan, una promesa fallida. Lo siento, hermano, ya te llegó la hora. Yo soy Rosy, tengo en el pecho la loba. ¿Y quién te estamos mandando? Si la tienes que plantearte, dime de qué estamos hablando. ¡Ey! Aquí no llegan los caminos, llevas pa' surgir. Llegan pa' surgir dentro de la zona. No me importa el camino, si es que me conduce a Roma. Y al final, hermano, mi rap te destrona. Sea donde sea, represento en todas estas partes. Esta parte es una mano, es mi idiota. No, no lo entiendo. ¿De verdad es tu boca? Yo sí soy un cabrón. Cody, yo soy Napoleón, soy el buen emperador. Eres el buen emperador. La cosa es sencilla. El buen emperador oyendo a la sirena. Fuiste a caucadar, no tocaste la orilla. Y al final, por eso, tuviste demasiados problemas. ¿Y dónde estás con eso? ¡Ey, hermano, te peta! Por favor, eres muy feca. Responda que la maldición de ganador no se va a romper quemando la muñeca. No se va a romper quemando la muñeca, muchacho. Yo soy mucho, hermano, y tú un mamarracho. Y yo tengo la maldición dentro de mi rancho. Porque cada vez que la tengo, me mancho. Es el mancha, aquí yo Sancho. No es el de United, de eso estamos hablando. ¡Ey, este freestyler no me gana bien si la peas como juega, Maguire! Como juega, Maguire, es verdad. Pero en la lugar, él es solo la preciosa. Yo soy Maguire dentro del lugar. Pagaron mucho por ti y no le brindaste defensa. ¡Bien! ¡Aplausos, aplausos! ¡Bien! ¡A la cuenta de 3, 2, 1! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!